Esto va para un viejón que lo tiene merecido Es un guerrero en acción, de Sinaloa es el amigo La música es su pasión, así comienza el corrido Ranchito del pueblo viejo, donde le tocó nacer Municipio San Ignacio, fue el que lo miró crecer También le tupió al trabajo, cumpliendo con su deber Hablo de Samuel Barraza, por mucho ya conocido Pues él va abriendo su plaza, para todos sus amigos Saludos para su raza, de su Sinaloa querido Le ha gustado componer y cantar buenos corridos Muy contento lo han de ver, cantando con sus amigos Su guitarra es su placer, su instrumento preferido Le gusta vestir ranchero, también montar a caballo De guaraches y sombrero, palazar no fue mal gallo Paseando por sus terrenos, trabajando siempre a diario Le gusta brindar su mano, humilde de corazón Nunca más podrá olvidarlo, sus raíces cuáles son Saludos para sus hermanos, sus padres con más razón ¡Gracias! 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 Gracias.